Las autoridades dieron a conocer que los funcionarios públicos tienen que hacer su declaración patrimonial antes del 31 de mayo. La Secretaría de la Contraloría informó que a partir de este 1 de mayo ya los servidores públicos de todo el Estado tienen la obligación legal de realizar su declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación. Dicha declaración deberá presentarse en línea en la página oficial y dicen las autoridades que de haber omisión, de haber omisión se anunciará que el nombramiento contrato ha quedado sin efectos para los servidores públicos. Eso dicen pues, quién sabe si esto ocurre en realidad pero es lo que asegura la Contraloría.